Comenzamos como a su voz Isabelita Con cartitas y palas Se enamora una mujer Que cuando se vean perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar? Mejor si te has detenido Y les he pagado mal ¿Qué pensaba esa criatura? ¿Qué pensaba esa criatura?